Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo tengo que empezar un poco antes, antes de que empiece el movimiento en esta casa y empiecen las voces, las puertas a abrir y cerrarse, la gente a cocinar en la cocina y hacer todo tipo de cosas. Entonces tengo que empezar un poquito antes, disculpen. El en vivo estaba programado a las 10 y media, son las 10 y 20, hora de México. Y me voy a estar sonando la nariz, disculpen, porque ya está haciendo frío por acá y me da alergia el frío. Sí, me da alergia. Entonces tomo tomo unas pastillas homeopáticas alemanas excelentes para alergia, excelentes. Es dentro de la medicina de la homotoxicología, una técnica alemana del uso de la homeopatía, muy regulada, muy buena y realmente es una maravilla. Yo he padecido alergias bastante fuertes al frío, al polo o al polen, así, ¿no? Y tomaba normalmente alegra, bueno, todos estos como antihistamínicos, pero tienen efectos secundarios tremendos. Te puede empezar a doler la cabeza, te afecta tu sistema. En cambio, la homotoxicología con este medicamento que se llama ALER, la verdad es que frena bastante, bastante bien la alergia y de hecho yo siento más resultados con el ALER que con la medicina alópata, ¿sí? Apenas me lo estoy tomando, por eso sigo con la alergia, disculpen. Puedo llegar a un punto que no puedo ni abrir los ojos, o sea, puedo llegar a un punto extremo donde no puedo ni abrir los ojos ya, fuerte. Pero bueno, este video y esta en vivo va a ser un tanto breve, pero conciso. Es sobre los errores, los errores más comunes en la meditación, ¿sí? Y como los errores más comunes en la meditación nos lleva a veces a practicar de una forma equivocada la meditación. Empezamos a llevar una disciplina de vida diaria meditativa, pero tal vez los objetivos no están tan claros, porque muchas personas entienden de una forma muy superflua lo que es meditar. Igualan meditación con relajación, creen que meditar es nada más una técnica de relajación, ¿sí? Ah, es que meditar es para relajarse. Ah, es que meditar es para sacar el estrés. Ah, es que nada más y ya nada más queda ahí. Hay otras personas que piensan que meditar es una práctica nada más para aquellos o aquellas personas que buscan un camino espiritual. Ah, es que la meditación es para aquellos que son vegetarianos y que les gusta el yoga, que les gusta vivir en el campo, para los hippies, ¿sí? Tienen esta idea, ¿no? Como que la meditación es para la gente new age, para la meditación es para la gente esotérica, para la gente que busca el plano astral y etcétera. Y, pues, la verdad, todo eso son interpretaciones muy baratas, muy baratas y, discúlpenme la palabra, pero bastante pedorras de la meditación, ¿sí? Son interpretaciones muy, muy malas. Y muchas personas también creen que el uso de la meditación, meditar, el objetivo es para iluminarse o para conocer a Dios o, vamos a decir, tener experiencias místicas. Muchas personas relacionan la meditación con el misticismo. Ah, es que tú eres medio místico, por eso meditas, ¿no? A ti te gusta lo místico, lo religioso, ¿sí? Y otra vez lo mismo, interpretaciones bastante maletas occidentalizadas de lo que es meditar. Entonces, me gustaría platicarles, en mi punto de vista, qué es meditar. Y lo digo con, pues, la verdad, 25 años meditando, pues, es mucha experiencia, esa es la verdad. Y no por mí mismo, ¿no? Es de que yo me siente por 25 años a observar una rama en un árbol o a ponerme a imaginar cosas y, como decimos aquí, la inmortalidad del cangrejo y me pongo y me quedo aquí a respirar hasta que me quedo dormido. O sea, no, yo no me refiero a ese tipo de meditación. Eso no es meditar, de hecho. Me refiero a una práctica seria de meditación, ¿sí? Dentro de un método bajo, instructores serios. O sea, meditación, vamos a decir, meditación profesional, ¿sí? Meditación profesional. Y la verdad es que llevo 25 años meditando, vamos a decir, profesionalmente, ¿sí? Muchos de ustedes ya más o menos saben cuál ha sido mi práctica meditativa. Yo empecé en 1995. Bueno, empecé desde antes a meditar. Empecé con Kundalini Yoga. Parte del Yoga. Hice Yoga. Y ya se meditaba ahí. Y después estudié psicoterapia gestalt. Y dentro de la psicoterapia gestalt hay algunos ejercicios de respiración, de meditación, de introspección. Posterior a eso, estudié Reiki, ¿sí? Aplicaba Reiki. Shiatsu también. Masaje Shiatsu. Y también te enseñan técnicas de respiración, de meditación, todo eso. Pero cuando ya le entré más en serio a la meditación, en serio, en serio, fue cuando conocí la técnica vipassana bajo la línea de SN Goenka, un maestro indio que en ese entonces radicaba en Birmania. Y se hizo él a su vez alumno de Sayagi Uba Kim, un gran maestro de meditación en Myanmar, en lo que se conocía como Birmania. Y el maestro de Sayagi Uba Kim era Sayateji, un gran maestro de meditación. Por cierto, un granjero. Un granjero. Pero que se volvió uno de los primeros maestros de meditación laicos importantes a nivel... Bueno, en ese entonces no era a nivel mundial porque casi nadie lo conocía, pero la verdad es que un maestro que es fundamental, ¿sí? En la línea de discípulo, maestro, maestro, discípulo, etcétera. Y Sayagi Uba... Perdón, Sayateji fue alumno de Ledi Sayadov. Ledi Sayadov fue uno de los grandes, grandes eruditos en la práctica de meditación en la escuela Theravada. La escuela de Theravada quiere decir la escuela antigua o la escuela de los antiguos. Es una escuela que se remonta hasta Siddhartha Gautama, el Buda histórico, ¿sí? Este príncipe indio que vivió en el norte de la India y empezó y emprendió un camino al descubrimiento de su propia existencia. Y pues de ahí nace Siddhartha Gautama, el despierto, el iluminado, como le llaman, ¿sí? Entonces, desde Siddhartha Gautama se hizo una línea de maestros, ¿sí? Siddhartha Gautama muere cien años después, el emperador Ashoka retoma el budismo en su... pues retoma, o vamos a decir, toma el budismo en su vida y retoma las enseñanzas de Siddhartha Gautama y empodera toda la escuela Theravada, las primeras escuelas, o las que todavía quedaban, practicando las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda, y manda mensajeros a este emperador, que es un gran regente, que gobernó prácticamente toda la India y más allá. Este emperador empieza a mandar emisarios o embajadores de la escuela Theravada a diferentes partes del mundo. Dentro de esas partes manda a Afganistán, manda a Sri Lanka, manda a China, manda a Mongolia, a Tíbet, ¿sí? A Corea, ¿sí? Y a Tailandia, a Vietnam, a Birmania, a Camboya, y entonces se genera todo hacia menor, incluso hasta Medio Oriente, Afganistán incluso, y hacia arriba, hacia China, Tíbet, ¿sí? Mongolia, Bután, se mandan emisarios, ¿sí? Y se empiezan a integrar las enseñanzas de Siddhartha Gautama a las diferentes culturas. Por eso, por ejemplo, el budismo tibetano es un budismo chamánico, más esotérico. El budismo chino es el Chan, que luego se transforma en diferentes escuelas y llegando hasta a ser el budismo Zen en Japón. Pues también se hace un... sucede un sincretismo con el taoísmo que ya imperaba en China y hay una fusión. Y pasa eso, ¿sí? Y así, en las escuelas de... en las partes de Asia Menor, Tailandia, Birmania, Sri Lanka también, no es Asia Menor, pero es parte de lo que sucedió aquí, lo que les voy a explicar. No hubo tanta sincretismo, las escuelas se mantuvieron muy puras. Entonces, una de ellas fue la escuela birmana. La escuela birmana es una de las escuelas más puras. Llevan las enseñanzas de Siddhartha Gautama a rajatabla, ¿sí? No le meten cosas, no le meten de su propia cultura, vamos. Entonces, mi maestro viene desde esa tradición, ¿ok? Y yo llevo 25 años practicando en esa tradición, ¿sí? Más o menos dos horas diarias, una hora y media diarias, en aprox, desde hace 25 años, desde 1995, ¿ok? Entonces, después de esa intro, me gustaría darles la perspectiva de lo que es realmente meditar, ¿ok? Para que ustedes no cometan errores y crean que están meditando y no lo están haciendo. Muchas personas creen que sentarse a reflexionar, o sea, sentarse en un lugar tranquilo, callado, cerrar los ojos y empezar a reflexionar sobre la vida, sobre uno mismo, dicen, ah, es que estoy meditando. Estás reflexionando, no estás meditando, ¿sí? Es diferente. Meditar es, aunque hay muchas, muchas técnicas diferentes de meditación, no podemos decir que solo hay una técnica válida, hay muchas técnicas de meditación, pero hoy en día ya a todo se le llama meditación, a todo se le llama meditación, cuando en realidad no es así. En realidad, la meditación, el objetivo de la meditación es un religarse y también un desligarse, religarse acá. No estoy diciendo religioso, una práctica religiosa o religión, estoy hablando de un religar. Religión viene en la palabra religar, ¿sí? Religarse, ¿ok? Y es una práctica yogica, ¿sí? Yoga quiere decir un unificarse al todo, ¿sí? Un yogui es alguien que está buscando la verdad última y unificarse al todo, trascendiendo su propia identidad, trascendiendo su propio ego, ¿ok? Entonces, la mayoría de las prácticas de meditación, su objetivo es un religarse a un todo, comprender el universo desde una perspectiva más profunda y desligarse del propio ego, de los propios complejos, de la propia historia personal, del propio, de la propia identidad, ¿ok? Si nosotros estamos demasiado aferrados a nuestra propia identidad, a nuestras opiniones, a nuestros recuerdos, a nuestras historias, a nuestras emociones, a todo, estamos demasiado vamos a decir, sumergidos en nosotros mismos y nos olvidamos que hay algo más, más profundo y más grande que nosotros mismos. Entonces, si nosotros pensamos en las tradiciones, por ejemplo, médicas antiguas, que es de donde viene, en mismo Siddhartha Gautama, toma, retoma muchas prácticas védicas, que son de las prácticas más antiguas de la humanidad en términos de meditación e introspección. Las prácticas védicas son esas prácticas que buscan religar al ser humano con el todo. Para eso tiene que desligarse de sí mismo y trascenderse. Ese es uno de los objetivos, uno de los objetivos de la meditación. Si alguien se pone, se sienta ahorita como yo estoy, por ejemplo, ah, voy a meditar. Y se sientan y se acuestan y empiezan a pensar en cosas bonitas y que la cascada en medio del bosque y los unicornios y bla bla no está habiendo necesariamente una introspección. No está habiendo un ligarse con algo superior. Solo está esa persona que está pensando cosas bonitas, está redundando en sus propios pensamientos agradables, está además evadiéndose de la realidad. Está escogiendo qué es lo que quiere pensar, lo cual no está nada mal, pero lo está escogiendo con la motivación de evadirse de situaciones estresantes. Entonces mucha gente practica técnicas de meditación para relajarse. Creen que nada más y para eso sirve meditar, para relajarse. Y que el objetivo de la meditación es relajarse. No, el objetivo de la meditación es una trascendencia total de nosotros mismos. El subproducto, el subproducto de la meditación es la relajación. Pero déjenme decirles que muchas veces la meditación no te relaja absolutamente nada. Muchas veces la meditación te pone todavía más estresado, te pone todavía con más sufrimiento. ¿Por qué? Porque la meditación es como ponerse un espejo adentro de uno mismo y verse a uno mismo. Y muchas veces lo que tenemos adentro no es del todo hermoso y no es del todo luminoso. De hecho, yo diría que la mayoría de lo que traemos adentro, todos, es bastante oscuro, es bastante tenebroso, ¿sí? Tenemos muchos complejos, tenemos muchas historias personales, traumáticas, rencores, tenemos tristezas, tenemos miedos, tenemos temores, tenemos frustraciones, tenemos odio, tenemos muchas cosas. Entonces, una buena técnica de meditación te espejea a ti mismo y te espejea de una forma muy directa, muy profunda y eso muchas veces no es nada agradable y no te relaja en absoluto. Y mucha gente cuando medita y tiene este espejo enfrente y esta reflexión de sí mismo y cuando digo reflexión es como de reflejar, no reflexión de pensar, sino de, voy a decir incluso, esta palabra no existe, pero para que me entiendan lo que quiero decir, reflectación, como reflectar, o sea, como un feedback, ¿sí? Este, como yo me veo al espejo y veo mi propio reflejo, entonces a esa voy. Entonces, cuando una persona ve su propio reflejo y ve lo que realmente es, que es una persona llena de complejos, una persona pusilánime, una persona ególatra, una persona envidiosa, etcétera, muchas veces eso no le gusta a la gente. Ay, no, 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 esa parte de mí no me gusta, esa parte de mí no me gusta. Mejor me voy a acostar y voy a pensar en unicornios y en cosas bonitas y en cosas hermosas, porque la meditación es para relajarse. Pero entonces esa persona está utilizando la meditación para evadirse. Eso es diferente. Y en nombre de la meditación se está evadiendo de su propia realidad. Lo cual es igual a que si uno va y tendría el mismo efecto, irse uno al bar y ponerse una borrachera, ¿sí? Y tomarse unas copas y ponerse alegre y ponerse a bailar. Y eso es una forma de evasión de la propia realidad, ¿sí? El tomar estimulantes. O la gente que fuma marihuana. Se fuma un churro, se fuma un toque. Ay, qué bonita es la vida. Ay, me estoy relajando. Yo, esta es mi meditación. Incluso hay gente que dice, yo fumo porque esta es mi meditación, ¿ok? No, esa no es tu meditación. Esa es tu evasión de la realidad. No aguantas la realidad. La realidad es demasiado para ti porque eres una persona débil y por eso te drogas. Y se lo está diciendo alguien que yo fui drogadicto, ¿sí? Yo fui drogadicto. Casi, casi de los 13 a los 19 años fui drogadicto, ¿sí? Entonces también sé de lo que estoy hablando. Y los drogadictos son personas débiles. Por eso se tienen que drogar. No aguantan su realidad los alcohólicos igual. Los adictos al sexo igual. Los adictos a la comida, los que tienen sobrepeso y que se la dedican a comer todo, también lo hacen porque son débiles. Es gente débil que no aguanta la realidad y necesita algún estimulante. A través de la comida, a través del sexo, a través de la pornografía, a través del alcohol, a través de las drogas, etc. También hay personas que no aguantan su propia realidad y necesitan cosas materiales. Entonces compran y compran y compran y compran. O gente que para aguantar su propia realidad necesita dinero, mucho dinero, o necesita poder, o necesita reconocimiento. Hay personas que necesitan, mírenme, 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 aquí estoy, mírenme, 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 para sentirse completo, para no sentirse vacío. Entonces, nuestros complejos, nuestros condicionamientos, todo el tiempo nos están empujando a evadirnos de una u otra forma porque no aguantamos la realidad, no aguantamos nuestra propia realidad. Y lamentablemente muchas personas meten dentro de estos paliativos, dentro de estas formas de evasión, meten a la meditación. Yo conozco mucha gente que hace yoga, mucha gente que hace meditaciones de todo tipo, de todas las culturas, meditaciones chinas, japonesas, coreanas, hindús, meditaciones de no sé dónde y de acá y de acuya, ¿ok? Y lo que yo veo es que esas personas, muchas, no todas, pero yo conozco muchas, que usan la meditación como si fuera alcohol, como si fuera marihuana, como si fuera droga, como si fuera sexo. La usan nada más para evadirse de su propia realidad y no están haciendo una verdadera introspección. ¿Por qué? Porque se generan en sí mismos estados, estados alterados de conciencia. ¿Sí? ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Es cuando a tu conciencia, por medio de un estimulante o por medio de una técnica de respiración o por medio de alguna droga psicotrópica, por ejemplo, ayahuasca, hongos, peyote, etcétera, alteras tu conciencia, entras en una forma de catarsis mística y entonces tú alteras tu conciencia y entonces entras en un estado, ay, fabuloso, cuando comes hongos así es. Yo comía hongos, cuando era drogadicto, comía una, comía hasta dos, no, dos veces al año hongos. He comido peyote, hongos, mezcalina, etcétera. Y entras en un estado alterado de conciencia, tu conciencia se altera, se abre, los neurotransmisores hacen una hiperconexión y entonces ves la realidad así impresionante. Dices, wow, esta es la verdadera, ahora sí que esta es la verdadera realidad, qué bello, qué hermoso. Y piensas, la vida es tan maravillosa. Es lo que le pasa, por ejemplo, ahora a los que se dedican a tomar ayahuasca. Toman la ayahuasca y, ay, es terapéutico y veo mis demonios y los viajes de repente psicotrópicos son bastante fuertes y puede venir un regañón, o sea, en hongo, de repente el hongo te muestra toda la parte negativa que tienes. En la ayahuasca te puede mostrar toda la parte negativa que tienes. El peyote puede mostrarte toda la parte negativa que tienes. Por supuesto, hay un proceso introspectivo e incluso terapéutico por el uso de plantas medicinales psicotrópicas. Sí, sí lo hay, ¿ok? Pero, 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 así un gran pero, P-E-R-O, grandote, pero, ¿sí? La mayoría de las personas que toman estas drogas, estas plantas, una, ni lo necesitaban y nada más lo usan de una forma regreativa con la excusa de que van a terapia, ¿sí? Y en realidad no es así. ¿Qué empieza a suceder con esto? Que utilizan ahora las plantas de poder, que les dicen plantas de poder. Aquí le dicen en México, la cultura antigua prehispánica, le decían plantas de poder, ¿sí? Y las plantas de poder las utilizan también como ya paliativos, ¿sí? Entonces, yo necesito mi viaje de ayahuasca, necesito mi viaje de hongo, necesito mi viaje de peyote para poder aguantar la realidad que no puedo aguantar sin alterar la conciencia, ¿ok? Eso es a lo que me refiero. Cuando nosotros alteramos la conciencia, es un estado artificial producido, aunque sea por una planta muy natural, pero finalmente es un estado artificial. No es el estado de la conciencia tal y como es, ¿ok? Entonces, cuando nosotros alteramos la conciencia, lo podríamos hacer con fines terapéuticos, pero la línea delgada entre el fin terapéutico y una parte ya recreativa y evasiva de nuestra propia realidad, porque no tenemos la suficiente voluntad y la suficiente sabiduría para aguantar o para vivir la realidad tal y como es, es entonces que cuando no tenemos eso, empezamos a tomar todas estas técnicas y estas sustancias y estos métodos ya como una forma de evasión y la meditación la meten dentro de esa categoría. Entonces, muchas personas, yo conozco, repito, muchas personas que meditan mucho, que hacen mucho yoga y están más neuróticas, mucho más neuróticas que alguien que no hace yoga y que no medita. Yo he conocido meditadores más neuróticos que no meditadores. O sea, meditadores y además que se ponen su turbante o se ponen sus pulseras, sus collares, se dejan la barba larga y andan así caminando. ¡Ari Krishna! ¡Ari Krishna! Y andan así, y andan por el mundo con una flor aquí. ¡Uy, qué bonita es la vida! ¡Uy, qué bonita es la vida! Bueno, los ves así, pero cuando ya ves su vida realmente y los conoces cotidianamente, dices, carajo, este está más neurótico, este hippie está más neurótico que el Godínez que yo conozco ahí en las oficinas de reforma, ¿sí? El burócrata que trabaja en las oficinas de gobierno está menos neurótico que este hippie o que este pelón rapado que se siente budista, ¿sí? O sea, yo he conocido así mucha gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entran en este rollo de que ya son muy espirituales alterando la conciencia. Y cada quien su rollo, ¿sí? Yo no voy a decir, ¡ah, no lo hagan! ¡Meh! Yo he probado toda la cuestión de alterar conciencia. Por ejemplo, hay técnicas de meditación que utilizan mantras, ¿sí? Los mantras son sílabas, palabras que tienen una vibración determinada. Tienen una vibración, ¿sí? Sí la tienen, muy poderosa, que provocan en el cerebro y en el sistema nervioso, en la mente, provocan estados de conciencia alteradas, ¿sí? Por ejemplo, hay mantras que lo que hacen es que te relajan totalmente. Hay mantras que te silencian totalmente, ¿sí? O sea, hay mantras muy poderosos. Yo los he practicado, mantras muy poderosos. El problema del mantra es este, y lo voy a explicar muy sencillo, ¿sí? El mantra es una vibración muy fuerte, es como un escudo, es como un casco. A ver, como esto. Aquí tengo el casco de la moto. El mantra es como un casco, ¿sí? Es una vibración que protege, que protege, ¿sí? Te protege de vibraciones descontroladas, ¿sí? Los mantras generan vibraciones muy puras, muy fuertes, que lo que hacen es que te protegen, te silencian y te encierran en un estado alterado de conciencia, aunque sea un estado alterado muy pacífico, pero es alterado, porque la conciencia no es normalmente así, sino está alterada. Y cuando digo alterada, no significa que esté en un estado de agitación. Puede estar alterada en un estado de silencio profundo o en un estado de introspección profunda, y eso es ya un estado de conciencia alterada. Entonces, el mantra altera la conciencia y la blinda, ¿ok? La cierra. Los mantras sirven para proteger también, ¿sí? De vibraciones externas. Entonces, uno se siente muy protegido, en un capullo, en un estado muy profundo de conciencia. ¿Y qué sucede con el mantra? El mantra es una barrera, ¿sí? Hacia afuera, pero también es una barrera hacia dentro de nosotros mismos. O sea, el mantra hace una barrera entre el consciente y el subconsciente. Eso es lo que hace el mantra. Entonces, taponea. Es como si le metiéramos un tapón al subconsciente. Entonces, todo el subconsciente, que es una serie de condicionamientos, de procesos de sinapsis neuronales, de conexiones y de emociones, recuerdos, contenidos mentales que están latentes en el subconsciente, se almacenan ahí y lo que hace el mantra es que taponea todo eso. Entonces, nosotros nos sentimos muy felices cuando estamos en el mantra. OM, OM, estamos felices con el mantra, ¿sí? Con nuestras manitas así, OM, OM, OM. Y nos sentimos, ¡ay, qué padre, qué felicidad! OM, OM, OM. Y cuando dejamos decir OM y nos paramos y nos vamos a nuestra vida cotidiana, ¡sorpresa! Nos damos cuenta que somos los mismos neuróticos, los mismos acomplejados de siempre. ¿Por qué? Porque OM, OM, OM no está purificando, no está viendo, no está transformando esos complejos latentes almacenados muy adentro de nuestro subconsciente. Entonces, lo que hace el mantra es muy, una vibración muy poderosa, es un blindaje hacia afuera, pero también es un tapón, ¿sí? Hacia nuestro propio subconsciente. O sea, que el mantra no nos permite abrir ese espejo, que yo les decía, esa reflectación hacia nosotros mismos, ese feedback. El mantra lo cierra, cierra el espejo. El mantra nos hace creer que ya estamos en un estado superior de conciencia. Y sí lo estamos, sí estamos en un estado superior de conciencia mientras hagamos el mantra. Pero cuando salimos del mantra y regresamos a la vida normal, nos damos cuenta, nos damos cuenta que somos los mismos papanatas de siempre. Entonces, la gente dice, es que yo medito 300 mantras al día. Ok, perfecto. Tu mente se concentra, bien. Pero así como que está habiendo una depuración como tal, una depuración interna de todos los complejos, de todo lo que tenemos almacenado adentro, no, no lo está viendo. Entonces, meditar no es ponerse de blanco y poner los de un mudra, se llaman mudras, mudras, el que quieras, y om, 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 y ya. Ya, ya, hice mis 300 ohms del día, me paro y ya soy feliz. Lamento decirles, amigos y amigas, que no funciona así. Sí, no funciona así. Debe haber un trabajo interno. Trabajo interno, ¿qué quiere decir? Trabajo, que hay un trabajo, o sea, que hay un esfuerzo, que no es tan agradable siempre. El trabajo interno es que nosotros trabajemos con nuestros propios complejos, con nuestros propios miedos, con lo que tenemos acumulado dentro. Ese trabajo es fundamental. Y la meditación, la verdadera meditación, incluso con mantras, tiene que llevar un trabajo interno. Tiene que llevar un proceso de depuración de todos los complejos que nos hacen ser unos idiotas día a día. Si no, no va a pasar nada. Vamos a ser muy espirituales, cuando en realidad somos muy, en realidad somos pseudo espirituales. Somos wannabes, como dicen, wannabes. Queremos serlo, pero en realidad no lo somos. Nada más aparentamos espiritualidad, pero no es cierto. Entonces, el trabajo interno se da con la verdadera meditación. Y la verdadera meditación es aquella que efectivamente concentra a la mente, que la concentra, pero que no nada más la concentra, que la depura, que la trabaja, que la refina. El verdadero trabajo meditativo es aquel proceso que genera una reflectación de nosotros mismos. La verdadera meditación es este espejo que te pones enfrente, pero este espejo que te muestra tal y como eres. No como tú crees que eres o como tú quieres ser, sino tal y como eres. Sin anestesia, sin concesiones, sin apapachos. Simplemente esto es lo que eres, Bruno. Y cuando meditas muy fuerte y muy profundo, y llegas a estados muy profundos, muy adentro del subconsciente, te empiezas a dar cuenta de cada porquería que traes dentro, cada arañota, cada ratota que está ahí adentro, unos pedazotes de basura que tenemos adentro, y cuando los ves de frente y te das cuenta, ups, tengo demasiado ego, o ups, soy una persona muy pusilánime, o ups, soy una persona envidiosa, o ups, o sea, empiezas a tener estas introspecciones y empiezas a verte a ti mismo realmente cómo eres, puede empezar a haber un proceso de depuración de esas impurezas, de esos complejos. La medicina más poderosa, a ver, ahí va otra vez, la medicina más poderosa del universo es la conciencia. La medicina más poderosa del universo es la conciencia. Estar consciente y atento. Aware. Es algo que dicen los gringos. Aware. Sati. ¿Sí? En Pali. ¿Sí? Sati es estar atento, consciente, dándote cuenta. ¿Sí? Pero en un estado, una conciencia pura, mera atención, sin interferencia de nuestras propias. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero poder. ¿Sí? De la conciencia. Es una medicina. Es la medicina. Perdón, ¿eh? Alguien me está llamando. A ver. Ya creo que ya paró. A ver, si vuelve a entrar, le vuelvo a picar, ¿eh? Se va a detener tantito, pero yo le vuelvo a colgar. Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros aplicamos la conciencia, la conciencia pura, ¿sí? a nuestros complejos, a todo eso, a todas esas impurezas que tenemos dentro, viene un proceso de sanación interno. ¿Sí? La meditación real es un proceso de sanación, no es un proceso de evasión. A ver, lo voy a poner de otra manera, a ver si me lo entienden, para que entiendan las diferencias. Cuando un doctor, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está enfermo, se siente muy mal, ¿ok? tiene una enfermedad, tiene fiebre, tiene escalofríos, diarrea, vómito, etcétera. Entonces, le habla al doctor. Entonces, un buen doctor llega y te ve, te examina y te dice, ok, tus síntomas son estos. tú tienes diarrea, tú tienes fiebre, tú tienes así, y, pero en realidad, eso, esa fiebre, viene, esos síntomas, vienen de que tienes una infección, ¿ok? Tienes una infección bacteriana, ¿ok? Entonces, necesitamos darte un antibiótico para matar esa bacteria y pare la infección. Y por lo tanto, por lo tanto, los síntomas se vayan. Así es como funciona, ¿no? Y esa es la verdadera aplicación de la medicina. Ahora, ¿qué pasa si llega un doctor, o sea, un mal doctor? Llega, ve que tienes fiebre, ve que tienes diarrea, ve que tienes vómito, y te da algo para la fiebre nada más. Sabiendo que es, que tienes una bacteria, no un virus, los virus, no tiene caso al virus, bueno, hay un poquito de medicina, al virus no tiene caso darle medicina, digo, este, perdón, antibióticos. El virus no se muere con los antibióticos, los antibióticos son para bacterias, fungicidas son para los hongos, ¿sí? Para cuestiones micóticas, ¿sí? Pero el doctor se da cuenta que es una cuestión de bacteria, o sea, que tú estás, tienes una infección bacteriana en el intestino, en el estómago, y entonces, decide no darte ningún antibiótico, sino simplemente darte, darte cosas para la fiebre. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿ustedes qué creen que pase? Se te va a quitar la fiebre, pero eso te va a curar, o sea, que te quiten la fiebre, ¿eso te va a curar? Pues no, no te va a curar, ¿por qué? Porque si no se reduce esa población de bacterias, la infección bacteriana va a seguir, así de sencillo, ¿ok? La meditación es más o menos igual, ahí les va, llega un doctor, un maestro de meditación, un doctor de la conciencia, un doctor de la mente, no del cuerpo, un doctor de la mente, un verdadero doctor de la mente, y te ve que tú eres una persona muy agresiva, muy agresiva, y te dice, tú eres muy agresivo, ¿sí? Necesitas curar eso, pero ese maestro de meditación, ese doctor de la mente, se da cuenta que tu agresión, en realidad, tú eres agresivo porque, en realidad, tienes mucho miedo, en realidad, atrás de toda esa agresión, en realidad, hay mucho miedo, eres una persona llena de miedos, y por eso eres una persona agresiva, ¿ok? Entonces, el doctor es siendo, el doctor de la mente, este maestro, siendo buen maestro, se da cuenta que, tiene que trabajar contigo, tienes que meditar, para liberarte del miedo, y una vez que te liberas del miedo, dejas de ser agresivo, porque la agresión, es un síntoma del miedo, pero si el maestro de meditación, no es muy buen maestro, y te da, y te ve agresivo, y dice, ah, te voy a dar un mantra, para que, para que te calmes, ¿sí? Para que ya no seas tan agresivo, ¿sí? Pero no se da cuenta, que atrás de la agresión, hay algo más profundo, ¿qué va a pasar? El alumno, el estudiante, la persona que está enferma de agresión, va a ser el mantra diario, OM 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 OM, ok, perfecto, deja de hacer el mantra, OM OM, se va a su coche, alguien se le cierra en la calle, se baja y lo golpea, porque sigue siendo el mismo agresivo, de siempre, ¿por qué? Porque el OM, salió volando por la ventana, a la hora que le mentaron la madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el maestro, el maestro no se dio cuenta, ni el estudiante se dio cuenta, que hay algo atrás de la agresión, ¿sí? Atrás de cualquier adicción, hay algo más, hay gente que es adicta al sexo, porque es adicta al sexo, porque tiene vacíos internos, por historias internas pasadas, hay gente que es adicta a la comida, no nomás por la comida, sino es adicta a la comida, porque atrás de eso, hay muchos complejos internos, muchos traumas, hay historias, que le está haciendo, buscar un paliativo, en forma de comida, ¿sí? y de la misma manera, hay gente que es adicta a la meditación, no al yoga, pero en realidad, está usando todo eso como un paliativo, para no ver, en sí mismo, o en sí misma, todos los verdaderos problemas que tiene, ¿sí? Entonces, una verdadera técnica de meditación, es aquella que no van, que no nada más trabaja con los síntomas, una verdadera técnica de meditación, trabaja con la enfermedad, con el origen de la enfermedad, ¿sí? Una verdadera medicina, se debe de dar, para trabajar con el origen de la enfermedad, no nada más con los síntomas, y eso es lo que quiero que me entiendan, esos son los errores comunes de la meditación, la gente piensa, meditar es trabajar con los síntomas, meditar es nada más sentirme más contento, más relajado, más desestresado, ok, estás trabajando con los síntomas, ¿de dónde viene el estrés? ¿Por qué estás tenso? ¿Por qué viene el estrés? ¿Por qué estás adicto a algo? ¿Por qué estás en una codependencia con una persona, en una relación de pareja? ¿Por qué dejas que todos te golpeen, o por qué dejas que todos abusen de ti, te insulten? ¿Por qué tienes una baja autoestima? ¿Por qué te estás lleno de frustraciones, o de rencores? Todos esos son síntomas de algo más profundo, y la meditación lo que hace es ir a los, a los, al origen de donde vienen esos síntomas, pero si ustedes meditan nada más para sentirse más relajaditos, pues yo lo que les recomiendo, si ustedes hacen eso, yo lo que les recomiendo, es que no gasten tanto tiempo para que se sientan, oh, 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 si pueden, es más fácil fumarse un churro de mota, es más fácil irse al cine, y relajarse un rato, es más fácil irse con unos amigos, a bailar, y a tomarse unas copas, unas buenas cervezas, y te vas a relajar más, que si estás, o puedes entrar la llamada, ahorita lo, ahorita, ahorita le hablo a esta persona, entonces, tengan en consideración eso, no confundan, no se confundan, la meditación no es nada más, una cuestión para evadirnos, de nuestros problemas, atacando los síntomas, y no yendo a lo profundo, de lo que está produciendo esos síntomas, ok, y la meditación es otra vez, y la malo es que no puedo desconectar ahorita, me sigue hablando, ahorita, ahorita a ver si entiende que no me puedo hablar ahorita, este, entonces, tenemos que trabajar con lo más profundo, el trabajo es doloroso muchas veces, a ver, tú tienes una herida, en el brazo, tienes una herida, que no te cuidaste, y se infecta, se infecta, y se llena de pus, se enrojece, y se inflama, ok, y entonces, tú vas con el doctor, y le dices, tengo una herida en el brazo, vea, y el doctor se da cuenta, que hay una infección, adentro, entonces, el doctor, va a tener que abrir la herida, presionar, para sacar toda esa pestaña, pus, toda esa podredumbre, y lo hago, aplicar, tanto tópicamente, en piel, como, haber tomado, antibióticos, y antisépticos, para que, se mejore, y se sane ese tejido, pero no va a haber una sanación, de una herida, llena de pus, inflamada, si no abrimos, y sacamos la pus, nosotros, adentro, estamos llenos de pus, llenos de pus, pus interna, todos, tenemos mucha pus, en el subconsciente, mucha basura, mucha, mucha mierda, y, lo que hace la meditación, la verdadera meditación, es abrir la herida, abrir, abrir adentro, abrir el subconsciente, y que salga la mierda, porque una vez, que sale la mierda, y nosotros la vemos de frente, y vemos, esto es lo que me está haciendo daño, cuando yo veo de frente, es que estos complejos, que yo tengo, es porque yo, de niño, me golpeaban en la escuela, y ahora siento otra vez, esa sensación, de que me golpeaban, y que me hacían bullying, y etc., y yo siento eso, y me doy cuenta, y hago conciencia, la conciencia entra, y permea, y penetra, la conciencia penetra, en esos complejos, en esas huellas, en esa pus, y la purifica, y la disuelve, la conciencia, tiene la capacidad, de disolver, es por eso digo, que es la medicina, más pura que hay, más poderosa que hay, disuelve, disuelve, todo aquello, todo aquello, que nos está pudriendo, por dentro, pero la conciencia, tiene que llegar, al origen, de donde se está produciendo, la pus, y esa es la meditación, y es un proceso agradable, no lo es, hay personas, que empiezan a meditar, y se sienten peor, así es, yo conozco, a mí me pasó, conozco muchas personas, yo antes guiaba, a varias personas, a meditar, les ayudaba, les enseñaba, y me decían, oye Bruno, pero empecé a meditar, estoy meditando, pero ahora, me siento peor, y entonces yo le digo, es la pus, deja que salga, deja que salga, tiene que salir, así como entró, todo ese sufrimiento, así debe salir, si un sufrimiento, entra, y tú lo taponeas, y lo taponeas, y lo taponeas, no crean que no se acumula, el sufrimiento, se empieza a acumular, 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 y de repente, nos empieza a influenciar, cada vez más, en nuestra vida, y empieza a ocupar, más espacio, en nuestra vida, y es entonces, que empezamos a sufrir, cada vez más, ok, entonces, la meditación, tiene que ser ese proceso, de depuración, ahora, hay algo, en la práctica, del noble sendero octuple, que yo les estaba platicando, del noble sendero octuple, con eso voy a cerrar, la plática de hoy, y la meditación, para que no se malinterpreten, todo lo que es meditar realmente, el noble sendero octuple, tiene esta parte, de samadhiti, y samasankapo, samadhiti, quiere decir recta visión, recta visión, a qué se refiere, cuando un ser humano, no entiende, cómo es realmente, el universo, no entiende, cómo es realmente, su propia naturaleza, no tiene recta visión, vive engañado, en sí mismo, recta visión, es primero, comprender, la naturaleza, del ser, de qué estamos compuestos, cómo somos, por qué somos, como somos, eso sería, un proceso de samadhiti, de recta visión, entender, cómo funciono yo, cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo, y por lo tanto, también, cómo funciona la existencia, Siddhartha Gautama, el Buda, decía que somos, cinco cosas unidas, cinco agregados, somos, cinco cosas unidas, ok, cuatro mentales, y una física y orgánica, o sea, el Buda te está diciendo, nos está diciendo, que el ser humano, en realidad, es, un conglomerado, vivo, de cuerpo, y, cinco mentes, o cinco partes de la mente, la gente lo ve, de diferente manera, una forma de entenderlo, es que la mente, tiene cinco partes, pero eso, conforme vas avanzando, y vas meditando, te das cuenta, que no es que la mente, tenga cinco partes, es que son cinco mentes, actuando, interactuando, perdón, cuatro mentes, no cinco partes, cuatro, cuatro partes, cuatro mentes, perdón si dije cinco, la dislexia, entonces, cinco, cinco agregados totales, cuatro mentales, uno físico, mi cuerpo, y cuatro cosas mentales, ¿qué cosas mentales? Somos conciencia, esa es una parte de la mente, o una mente, es la conciencia, percepción, esa es otra parte de la mente, la mente que percibe, o la mente perceptual, sensación, ok, la mente que siente, y reacción, la mente que reacciona, ok, tenemos, nuestra mente, es eso, es conciencia, percepción, sensación, y reacción, ok, eso es la mente, ok, todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, es eso, esas cuatro partes mentales, en el cuerpo, que sería la quinta parte, el quinto agregado, la parte orgánica, y, lamentablemente, hoy en día, como estamos programados, y como estamos nosotros, pues, como nos hemos ido educando, generacionalmente, nuestra mente, funciona así, tenemos poca conciencia, la parte de la mente, que es nada más, que está consciente, es muy baja, es muy pobre, y la parte de la mente, que reacciona, está muy empoderada, somos, tenemos mentes, muy reactivas, y tenemos mentes, poco conscientes, la mente que percibe, es esa mente, que dice, que encasilla, o que califica, esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal, si, esto debería ser así, esto debería ser asado, ok, la mente consciente, no percibe, la mente consciente, nada más, se da cuenta, algo está pasando, algo está pasando, y entonces, cuando la mente, consciente, dice, algo está pasando, la mente, que percibe, dice, pero lo que está pasando, es bueno o mal, sí, es mal, y entonces, entra la sensación, agradable, o desagradable, o neutra, el sentimiento, hay gente que dice, que interpreta, esa sensación, la parte de la mente, que siente, como sentimiento, hay líneas, de enseñanza, del Buda, que dicen, que es sentimiento, también puede ser, entra un sentimiento, una sensación, agradable, o desagradable, como la percepción, dijo, esto no me gusta, si, entra la versión, me empiezo a sentir, cosas desagradables, pensamientos desagradables, sensaciones en el cuerpo, desagradables, porque esto no me gusta, inmediatamente, cuando entra la sensación desagradable, porque la percepción dijo, esto está mal, la parte de la mente que reacciona, reacciona, vámonos de aquí, yo no quiero ver esto, ya no quiero pensar esto, ya no quiero escuchar esto, porque esto no me gusta, si, voy a poner un ejemplo muy sencillo, alguien me dice algo, alguien me dice algo, pendejo, me insulta, eres, eres un idiota, me dice, eres un idiota, la mente que es consciente, nada más escucha, eres un idiota, pero inmediatamente, la percepción dice, bien, entra en el juego y dice, ser idiota es bueno o malo, ser idiota es malo, si, entonces, como la mente que percibe dice, te dijeron pendejo, eso está mal, eso está mal, entonces, entra la mente que siente, que, tiene sensaciones y sentimientos, no me, ah, siento mal, me dijeron idiota, me hace sentir mal, no me gusta que me digan idiota, no me gusta, no me gusta que me digan pendejo, e inmediatamente, entra la mente que reacciona, si, ah, como no me gusta que me dijeron pendejo, pendejo eres tú, si, y entonces insultas de regreso, el pendejo eres tú, por qué me dices pendejo, no me gusta que me digas pendejo, y como no me gusta que me digas pendejo, tú eres el pendejo, tú eres el idiota, y entonces reaccionamos, ¿ya me entienden? y todo ese proceso, es con todo, No nada más con palabras, con lo que vemos, con lo que olemos, con lo que tocamos, con lo que degustamos, con lo que escuchamos, todas las puertas sensoriales y con lo que pensamos, con los contenidos mentales. Y ese proceso, esos cinco agregados están interactuando todo el tiempo, ¿ok? De esos cinco agregados, repito, la parte de reacción es muy alta, muy fuerte. Hoy en día el ser humano es reactivo, nuestro cerebro es muy reactivo, a todo reacciona, a todo. Lo que hace la meditación, la verdad de meditación es bajar la parte reactiva y empoderar la parte de la conciencia. Ahora, hoy en día está de moda en las técnicas psicológicas modernas el mindfulness, la atención plena. Muchos terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos dicen, es que debemos de practicar el mindfulness, tenemos que practicar la atención plena. Atención plena es lo que les estoy diciendo, es que nada más la parte de la mente que está siendo consciente sea más fuerte, se empodere y no seamos tan reactivos a todo, ¿ok? Y eso sería meditar. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el samadhiti, con la recta visión? La recta visión es aquella que nos permite, gracias a que somos nada más conscientes y estamos comprendiendo y reaccionando menos, empezamos a entender cómo realmente funciona nuestra mente, nuestro cuerpo. Una recta visión equivocada es que nosotros nos identificamos con nuestras reacciones y pensamos que somos nuestras reacciones. Yo empiezo a pensar, yo soy iracundo, yo soy depresivo, yo soy miedoso, yo soy esto. Y no entendemos que ser iracundo, yo soy depresivo, taimado, frustrado, impotente o lo que fuere, es la parte de la mente que reacciona. Entonces, lo que necesitamos empoderar es la parte de la mente que solo es consciente y cuando empoderamos eso, el samadhiti se empieza a dar. Empezamos a tener una recta visión de nosotros mismos y del mundo. Pero no hay samadhiti si no entendemos primero y comprendemos que la vida como tal y nuestra existencia como tal es dukkha. Dukkha quiere decir insatisfacción. Dukkha quiere decir sufrimiento. El Buda dijo, todo en esta existencia, todo lo que vive, todo lo que existe, humanos, animales y plantas, están sujetos a dukkha, están sujetos a estar insatisfechos y están sujetos a sufrir. ¿Cuándo dijo esto? Mucha gente dijo, no, el Buda es un pesimista. El Buda, ¿por qué dice eso? ¡Qué feo! No, a mí no me gusta, a mí no me gusta lo que dice el Buda. ¿Cómo dice el Buda que todo es sufrimiento? ¡Qué horror! Ah, ahí viene el detalle. El Buda está diciendo, todo lo que existe está sujeto a sufrimiento, pero hay una forma de salir de ese sufrimiento. Hay una forma, ¿sí? Y esa forma es a través del noble sendero óctuple. Son estas ocho prácticas que tú tienes que practicar y entonces empiezas a salir de ese sufrimiento endémico en todos. ¿Sí? No es un adoctrinamiento. No está diciendo que los que digan una oración diaria sobre el noble sendero óctuple se van a iluminar y van a salir del sufrimiento. No, es una práctica. Tienes que tener una recta visión, tienes que tener una recta comprensión, una recta palabra, una recta conducta, un recto medio de vida. ¿Sí? Una recta... Una... Vamos a decir... Pues una recta práctica en todos los sentidos. Y cuando digo recta, no es recta para una tradición particular o recta en el sentido de que tiene que estar acorde a los lineamientos de una secta espiritual. Recta en el sentido de que produce felicidad, que es lo contrario a sufrimiento. ¿Ok? Entonces, entendamos que eso es la práctica. Nosotros tenemos que practicar, tenemos que practicar la recta visión. Entender que... Y aceptar que nosotros somos un manojo de nervios, somos un manojo de neurosis, somos un manojo de complejos, somos personas llenas de sufrimientos internos y que necesitamos hacer algo al respecto. Y una vez que nosotros aceptamos que necesitamos hacer algo al respecto, es entonces que pudiera ser que empezamos a meditar correctamente. No escaparnos de nosotros mismos, no evadirnos de nosotros mismos en nombre de la meditación, sino utilizar la meditación como un proceso introspectivo para ver lo que realmente somos. Y en ese momento, la conciencia entra en juego y la medicina nos empieza a sanar desde adentro. Espero les sirva esta sesión. Nos vemos en una próxima sesión, donde voy a hablar... Otra vez voy a retomar el Samaditi y el Samasankapo, ¿sí? El recto pensamiento. Hasta luego. Buen día. ¡Suscríbete al canal!